Buen día para todos en América y España. Bienvenidos a este breve resumen con todo lo sucedido en la Lieja Bastoña Lieja masculina y femenina. Carrera que se disputó hoy en territorio belga y que contó con la presencia de grandes figuras del pelotón internacional. Caídas, escapadas y ataques fueron la nota predominante tanto en la prueba de caballeros como en la competencia de damas. Un trazado de 257 kilómetros era el dispuesto para la rama masculina, donde la frecuente aparición de cortas pero exigentes ascensiones era el obstáculo principal para los 170 corredores que tomaron la partida. Destacando un muro de 1300 metros al 10 por ciento ubicado a 9 kilómetros del cierre. Para las damas fueron pactados 141 kilómetros partiendo desde la ciudad de Bastoña y arriba en Lieja, cruzando también por una carretera plagada de altibajos y empalmando el recorrido de los señores en el último tramo. Marta Cavalli del FDJ llegaba con la ilusión de ganar este domingo y completar el tríptico de las Ardenas, luego de haber conseguido la Amstel Golf Race y la flecha balón en las últimas dos semanas. Demi Wollering del SD Ward se presentaba para defender el título ganaba en 2021. La italiana Elisa Longo del trek ganadora en Paris-Roubaix era otra de las favoritas para el día de hoy. Mientras que Annemiek van Vloyden necesitaba sacudirse de sus tres segundos puestos en Flandes, Estrade Bianca y Flecha Balona. Tras varios kilómetros de ataques y contraataques, un grupo de nueve ciclistas se encargó de conformar la fuga del día. Allí viajaban entre otras Marlene Reusser, Sarah Martin, Soraya Paladin y la australiana Amanda Spratt. Las fugadas transitaron por la sucesión de cotas y a falta de 40 kilómetros manejaban una ventaja cercana al minuto 30. UAE venía siéndose responsable de la persecución tratando de recortar la renta para favorecer las opciones de la española Mavi García. Durante uno de los ascensos Ashley Mullman del SD Ward se acelera y Van Vloyden se une a su rueda. La fuga se disuelve de a poco y solo Marlene Reusser integrante de la escapada inicial queda junto a Annemiek en cabeza de carrera. El envión de las damas del FDJ hace que de nuevo las dos punteras vuelvan al grupo, y seguidamente es Grace Brown del equipo francés la que hace un contraataque. Otra vez Van Vloyden aparece en escena para ir tras la australiana. Y por detrás un grupo con Cavalli, Longo y Bollering, persigue para no dejar tomar más distancia a las dos que van por delante. A 14 de meta Annemiek iguala la línea de Brown y la supera. Hace una contrarreloj individual que la lleva a tomar más de 20 segundos con sus perseguidoras. Asume las rampas del último ascenso y allá amplía aún más su ventaja y en el descenso sigue sumando. En los últimos 10 kilómetros llanos ya tiene casi 40 segundos de reserva, lo que le asegura por adelantado su victoria. A sus 39 años Annemiek sumó un triunfo más a su extenso y glorioso palmarés refrendando el favoritismo previo. A 43 segundos el podio lo definieron las 5 ciclistas perseguidoras, siendo Grace Brown y Demi Bollering las que se quedaron con los puestos de privilegio. La cubana Arlene Sierra fue la mejor de las latinoamericanas en el séptimo puesto a 1'58 y Paula Andrea Patiño se ubicó en el puesto 35. Tadej Pogacar actual campeón no se presentaba para defender su título logrado el año anterior, pues debió atender algunos asuntos personales. Ello abría la posibilidad para que ciclistas como Julian Alaphilippe, Paul Banner o Alejandro Valverde tomaran el título vacante. El bala en su última lieja tratando de igualar el récord de 5 victorias actualmente en poder del belga Edi Merckx y tres colombianos aparecían con posibilidades de pelear la carrera. Daniel Martínez del Ineos, Sergio Higuita del Bora y Rigoberto Urán con el EF Education. Once corredores consolidaron una escapada durante los primeros kilómetros, llegando a marcar una diferencia de casi 7 minutos sobre el grueso del pelotón. Entre ellos tres hombres del bingol que hacían mayoría numérica y podían jugar alguna estrategia más adelante. A 75 de meta el paso por Lacot du Stug, la ventaja se había recortado a los 3 minutos. Y era en ese punto que la escapada comenzaba a disolverse por la exigencia que suponían las rampas. Quickstep y Barín lideraban la persecución de 5 hombres que ahora marchaban por delante. El momento dramático del día se vio cuando los ciclistas transitaban cerca del kilómetro 200. El estrecho camino fue escenario de una monumental caída que implicó a más de 20 corredores y que afectó principalmente a los del EF Education, que con Rigoberto Urán a la cabeza debieron retirarse casi en su totalidad. Julian Alaphilippe también fue víctima del insuceso y corrió igual suerte, mientras que Alejandro Valverde se vio afectado por el corte y debió perseguir por algunos instantes para reconectar. Bahrain por delante aminoró la marcha para permitir que los caídos se incorporaran al pelotón. Pero una vez agrupado el paquete cambiaron el ritmo para damnificar a Valverde. Mikel Landa es uno de los interesados en mover la carrera. A sus intentos salen los jumbo y los AG2R. Mientras que en punta Bruno Almirel se ha separado de sus compañeros para ponerse como único ciclista en cabeza de carrera. Penúltima de las subidas categorizadas. Rem Kuevene Paul hace un potente y opresivo cambio de ritmo que no puede ser seguido por ningún ciclista. Uno de esos ataques lejanos a los que nos tiene acostumbrados. Recoge a los corredores que venían en la fuga y conecta con Almirel para quedar en cabeza de carrera. Muy pronto se queda como único puntero pues el francés se queda sin fuerza en la última subida. El belga hace un salvaje descenso del puerto y sigue aumentando la diferencia la cual a 11 kilómetros de meta se manejaba en los 30 segundos. Atrás algunos movimientos trataban de sacar de punto a algunos ciclistas. Primero delantean los que ponen problemas a Vanert y luego Blasov del Bora que alcanza a tomar una leve ventaja, pero que no logra conservar y se ve alcanzado de nuevo por el pequeño grupo. Adelante reencontraba en los últimos metros. Con más de 45 segundos de renta celebraba por anticipado su victoria, pues solo una desgracia podía sacarle tal ventaja en tan poca distancia. Ebenepol llega a línea de meta. Se queda con su primer monumento y la victoria más importante de su carrera a los 22 años. Premio a un corredor que tuvo la valentía de hacer un ataque lejano. Un grupo de 12 ciclistas define los dos lugares restantes del podio. Quentin Germans del intermarché pasa por delante de Vanert y se queda con el segundo lugar. Dani Martínez y Sergio Higuitas en los puestos 4 y 5, mientras que el bala valverde se despide de la Lieja quedándose en séptima posición. Primera vez desde 1976 que tres ciclistas belgas se quedan con el podio de la carrera. Gracias por ver el video, déjanos tu opinión sobre el triunfo de Anemiek y Renko. Y dinos que piensas sobre la actuación de los ciclistas colombianos.